¡Qué calor! Con este congelador vertical LG no volverás a pasar calor. Echa un vistazo a sus beneficios y refrescate. 3, 5, 5, 355 litros es su capacidad. Aquí puedes guardar hasta 19 bolsas con productos que no vayas a consumir de inmediato. En sus tres estantes introduce alimentos que consumas habitualmente para acceder a ellos de forma fácil. Y en cada uno de sus cuatro cajones almacena envases durante más tiempo. Guardar productos voluminosos en los cajones Birch Rising Zone, como ves, es muy sencillo. Además, la apertura de 90 grados de la puerta permite sacarlos cómodamente. Y también incluye hielera de torsión, donde fabricar cubitos de forma manual pudiendo extraerlos fácilmente. De su pantalla táctil cabe resaltar la función Express Freeze y el modo eco-friendly que reduce el consumo de energía, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones. Este modelo evita que se forme escarcha, enfriando rápidamente y por igual cada rincón, mientras mantiene los alimentos frescos más tiempo. Y también puedes controlarlo de forma remota con la app Zinc. Además, con el sistema de autodiagnóstico ahorras tiempo y dinero. El EG y la Casa del Electrodoméstico se unen para bajarte la temperatura en los meses de calor o cuando tú quieras. ¿Aceptas?